Buen día, ¿cómo se llama, por favor? Dígame su nombre, por favor. Juan Ramón Quintal. ¿Qué edad tiene? Veinticinco. Buen día, estamos aquí en el Centro Médico BioQuantum, que es un centro médico dedicado a una serie de terapias alternativas y complementarias, en la cual trabajamos dos médicos, tres médicos, una enfermera y todo un equipo de terapeutas especializados en distintos métodos terapéuticos, y sobre todo nos dedicamos a la medicina biológica, que tiene mucho que ver con la homeopatía, a flores, varios tipos de tratamientos florales, terapias físicas, como terapia cráneo-sacra, acupuntura, otras terapias para drenaje, para limpieza, sobre todo la hidrocolonterapia, que se llama, que es una limpieza íntegra de todo el colon. Tenemos unas máquinas para hacer eso. Y en este momento estamos trabajando con otro tipo de máquina, que es un electrodo en realidad, que produce un campo eléctrico que nos ayuda a destoxicar o desintoxicar prácticamente todo el organismo. Y en este momento podemos ver cómo está apareciendo una imagen del débito que obtenemos cuando trabajamos con este método. En este momento está apareciendo un débito muy, muy claro, con un predomino de color blanco, ya que nos orienta a que estamos obteniendo una desintoxicación linfática. Me gustaría comentar que la imagen que estamos obteniendo ahora me ha asombrado mucho, porque es la primera vez que observo este cuadro en el paciente que estamos tratando, que ya es antiguo y que nunca ha aparecido así. Entonces va variando. Y este método es una especie de diálisis, podríamos decir, en la cual, como habíamos dicho, se crea un campo eléctrico que va a ayudar a destoxicar al organismo. Entonces, lo principal es que ayuda a desintoxicar el hígado, la vesícula biliar, los riñones y el sistema linfático, pero cualquier sustancia tóxica que puede estar circulando, sobre todo metales pesados. Que pueden tener consecuencias, que pueden tener consecuencias en muchas personas. Entonces se utiliza como método de prevención. Tiene un papel, tiene un papel importante en el apoyo de tratamiento de hipertensión arterial, diabetes mellitus, en enfermedades del sistema inmune, como artritis hematoidea, lupus eritematoso. Hemos estado utilizando como apoyo con buen resultado, muy buen resultado. En el hábito tabáquico también puede ayudar a desintoxicar los efectos del tabaco y de la nicotina. Es un método de apoyo muy efectivo. Pero, como se trata de aplicar un campo eléctrico, una energía eléctrica, que lógicamente está medida, no puede pasar de 3 amperes y generalmente nunca pasa más allá de 2.5 amperes. Sin embargo, tiene ciertas contraindicaciones por seguridad. No podemos usar en niños menores de 8 años. No podemos usar en ninguna persona que tenga, por ejemplo, un marcapasos o cualquier otro artefacto electrónico dentro de su cuerpo. No podemos usar en personas que tengan elementos metálicos implantados. E incluso habría que tener cuidado cuando hay cualquier otro tipo de trasplante orgánico. No podemos usar en mujeres embarazadas. No podemos usar en mujeres que estén dando de mamar. No podemos usar en pacientes que tengan epilepsia ni ninguna otra disesidmia, porque podríamos desencadenar ataques. Y asignas cardíacas también tiene sus límites, pero es un método, salvo esas excepciones, es un método muy, muy útil. Muy útil. Podemos usarlo como apoyo en los tratamientos de los cánceres, en las quimioterapias, sobre todo ayudando no al proceso neoplásico, sino a la respuesta general y a la desintoxicación durante el tiempo en que se lleve a cabo la quimioterapia. Y es precisamente el caso que estamos viendo actualmente. Un paciente con una neoplásica que está recibiendo quimioterapia, que está respondiendo muy bien a todo el tratamiento, a todos los tratamientos, y en este caso los efectos de la quimioterapia no han sido tan llamativos, no son tan espectaculares y el estado general del paciente es muy, muy adecuado. Con un buen pronóstico esperamos y estamos sacándole adelante. Bueno, hasta la próxima.